Juan el Bautista y el diablo y le puso varias tentaciones a Jesús él las rechazó y el diablo lo dejó Jesús siguió viajando por toda el área y estaba con todos les decía cómo podían vivir en los caminos de Dios sanó a personas que tenían todo tipo de enfermedades hablaba de un nuevo reino que sería muy distinto a lo que la gente había escuchado antes muchas personas se sorprendían pero algunos de los líderes religiosos estaban enojados y temerosos a medida que el grupo de seguidores crecía casi en todos los lugares a donde iba Jesús grandes multitudes querían verlo y escucharlo una vez empezó a enseñar al lado de un lago pero la multitud era tan grande que tuvo que hablar desde un bote en el agua frecuentemente Jesús contaba historias llamadas parábolas que hablaban de la vida diaria y que simbolizaban quién era Dios y cómo era vivir en sus caminos Jesús también realizaba muchos milagros por todas partes a donde iba sanaba a los enfermos e incluso resucitaba a algunos de los muertos también podía controlar el clima en una ocasión cuando Jesús y sus seguidores estaban en un barco en un lago una gran tormenta se desató y el barco se empezó a llenar de agua a pesar de que la tormenta sacudía el barco Jesús estaba dormido llenos de pánico sus seguidores lo despertaron y dijeron maestro no te importa si nos ahogamos Jesús se puso de pie y les ordenó al viento y a las olas cálmense quédense quietos y la tormenta desapareció muchas personas se sorprendían de los milagros que realizaba Jesús pero los líderes religiosos llamados fariseos empezaron a cuestionarse de dónde sacaba el tanto poder una vez incluso lo acusaron de sacar su poder del diablo el rey Herodes también le temía a Jesús poco tiempo atrás había mandado a encarcelar a Juan el Bautista quería matarlo pero sabía que era un hombre santo y temía lo que sucediera si lo hacía en alguna ocasión la hija de Herodes estaba bailando y divirtiendo a los invitados en un banquete Herodes se agradó de ella y le dijo que podía pedir lo que fuera la esposa de Herodes se aproximó y le dijo a su hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja Herodes tenía miedo pero ¿qué podía hacer? había prometido darle a su hija lo que pidiera así que mandó a decapitar a Juan y quienes lo mataron llevaron su cabeza al banquete a medida que crecía la fama de Jesús al rey Herodes le preocupaba que él resucitará a Juan el Bautista incluso los seguidores de Jesús empezaron a tener dudas sobre él pero sus 12 seguidores más cercanos se quedaron al lado de Jesús para los tiempos difíciles que seguirían Música 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 Música